No fue la bomba que dobló la espalda en las entrañas del poeta. No fue el placer, la apertura de la herida, ni la infección de las palabras. No, no fue Apolo quien le ordenó el hipermatón. La línea que define nuestro reino, entierra en el desierto el eco de las ruinas. No fue la aparición de la musa en el papel. No fue la perfección en el trazo de la pica gris. No fue la nitidez del arte abstracto, ni la mentira del retador. La línea que define nuestro reino, entierra en el desierto el eco de las ruinas. El mundo que fractura la tensión superficial es un sonido imperceptible en el horizonte.